Bienvenidos. Si eres menor de edad, aquí te explicamos cómo autoregistrarte como voluntario para el Censo de Población y Vivienda 2024. Digita en tu navegador yocenso.ine.gov.bo. Si no tienes habilitada la opción Acceder a su ubicación, debes permitir a tu navegador que lo haga para iniciar tu registro. Primero, escribe con veracidad y exactitud tu número de carné de identidad. Escribe el complemento, solo si tienes tu carné de identidad duplicado. Selecciona el lugar en el que fue expedido. Ahora escribe el texto de la imagen y toca o haz clic en verificar datos. Aquí escribe tu primer apellido, segundo apellido y nombres. Ingresa la fecha exacta de tu nacimiento y toca o haz clic en continuar registro. Si cumples 16 años hasta el 21 de marzo del 2024, debes aceptar el compromiso de entregar el formulario de autorización firmado por tu madre, padre o tutor en la oficina censal antes del 15 de enero del 2024. Luego, debes ingresar los datos registrados en el RUDE de tu madre, padre o tutor en la ventana emergente. Su cédula de identidad, complemento en caso de ser duplicada y el lugar donde fue expedida. Primer y segundo apellido, nombres, fecha de nacimiento, número de celular y correo electrónico y haz clic en guardar datos del tutor. Ahora puedes continuar con tu registro. Sigue ingresando la dirección de tu domicilio, zona, calle o avenida y número de puerta. Luego, haz clic o toca en marcar mi ubicación actual. Si te encuentras en tu domicilio, donde pasarás la noche antes del censo, el 23 de marzo de 2024. Si actualmente te encuentras en otra ubicación que no sea tu domicilio, puedes buscar por municipio, ciudad o comunidad. Los botones más y menos te ayudan a alejar o acercar el mapa. Recorre y navega con el mouse o tocando sobre el mapa para marcar el lugar preciso más cercano a tu domicilio. Introduce información complementaria, tu número de celular, elige la empresa telefónica, tu correo electrónico, sexo. A continuación, en la casilla Usted es, elige la opción que mejor describa tu ocupación. Si seleccionas estudiante, en la casilla ¿De dónde? Escoge unidad educativa y luego escribe el nombre de la misma. Indica el medio de comunicación por el que te enteraste para ser voluntario del censo. Finalmente, en la casilla ¿Actualmente cuenta con un seguro de salud vigente? Responde ¿Sí o no? Ahora toca o haz clic en continuar el registro. Aquí se muestra toda la información registrada. Revisa con cuidado y si es correcta, toca o haz clic en registrar como voluntario. Tus datos han sido enviados para ser contrastados con el CEGIP. Si tu registro se verifica correctamente, te enviaremos un mensaje de confirmación. Si tu registro es observado, te llegará un enlace de modificación de datos y un código para que puedas corregir tu información. ¡Y listo! Ya eres parte de este gran equipo. ¡Hasta la próxima! Censo Bolivia 2024. Unidos construimos futuro.